Música 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 es el chico chico el chico está bien sí estoy bien no me diga y soy yo quitar qué pasa soy fan y bueno tú tienes algún canal de youtube algo si me llamo Sergio GD por favor suscríbete y dale un comentario dale like a todos tus vídeos y es que ya estoy haciendo bueno vale lo haré muchas gracias por suscribirte a mi canal la misma vez que subo un vídeo por favor deja un comentario quiero ser popular gracias a ti claro lo haré qué contento estoy dios mío que voy a explotar o